La Guardia Civil incauta 600 kilos de cocaína en una operación antidroga en Castelnobo. La Guardia Civil de Valencia, especialistas en la lucha antidroga, ha intervenido nada menos que 600 kilos de cocaína en una nave industrial en el polígono de la Tejería de Castelnobo. La cocaína estaba oculta en un contenedor que transportaba 20 toneladas de piñas, que habían sido introducidas en España a través del puerto de Valencia. Tras recuperar los paquetes de droga, la Guardia Civil ha donado la fruta a congregaciones religiosas en Castellón y Teruel. Los cinco individuos detenidos en la operación antidroga, cuatro españoles y un ciudadano holandés, ingresaron en prisión por orden judicial. Una ardua investigación del equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Guardia Civil de Valencia, que ha posibilitado este duro golpe al narcotráfico.